A lo largo de mi vida se me fueron abriendo, se me fueron presentando nuevas puertas. Una fue la del signo. Antes fue la de la poesía, después fue la de la canción. Y lo que ocurrió fue que un día me desperté con una idea que era para una película. No para una historieta, no para una canción, no para un poema, sino que sabía que el vehículo, el mejor vehículo para esa idea era una película. Pero no tenía ni puta idea de cómo se hacía una película, así que sí había visto mucho cine, pero ni siquiera lo había visto con un ojo de estudio, de análisis. Lo había visto como espectador, bien expuesto a disfrute, nada más. Entonces empecé a sentir el vértigo de imaginarme filmando esa idea. Bueno, no sabía cómo hacerlo, entonces me metí en una escuela de cine. Pero como buen ansioso que soy, hice nomás un año y llegaba primero, me sentaba primero en todas las clases. Quería entender que mi nada era la profundidad de campo, que era como muy ávido de adquirir conocimientos técnicos para después poder hacer esa película. Era un cuartometraje. Era un cuartometraje, ¿no? Era un cuartometraje, ¿no? Y así que bueno, me cursé ese año. Y ya para el final del año tenía un equipo armado, incluso con algunos profesores, porque lo que sí tenía, la mucha pasión, muchas ganas. Y ya había ido a buscar las locaciones, había fotografiado cada esquina, ya me imaginaba al personaje pasando por esas esquinas. Esto fue filmado en Puerto Rico, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires. Y todo me parecía maravilloso. Y además me sacaba a mí de mi actividad cotidiana, que era la de historietista, y que es una actividad opuesta casi, en muchísimo sentido, ¿no? Para empezar, uno está solo, y es una actividad sedentaria, y acá estaba con un equipo de 30 personas, con una organización de cada cosa, con un tipo dedicado a cada área, ¿no? Con un cabeza de equipo del plano del arte, de la luz, de la fotografía, ¿no? El vestuario, todo, todo tenía gente que se tenía que ocupar de eso, que me hacía preguntas, así que me parecía súper interesante, súper movilizador y estímulado. Brevemente digo que el primer día, voy a llevar a estar acá, vamos a hablar, el primer día de filmación, me hice una pregunta, que fue, ¿quién me mandó a hacer esto? Yo estaba como aquí, sentado ahí, esperando en mi casa. ¿Quién me mandó a hacer esto? No, 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 no ¡Gracias!